¿Qué onda? ¿Qué onda mis gamers? Pues nuevamente por aquí con una nueva compilación de los fails Las cosas raras del Halo 4 Y este pues titulado Y quítenmela Y es que si por ahí una partida de lo que fue la bola De repente yo brinco hacia la bola Y alguien me golpea lo que es la parte de la cabeza Y me quedo ahí atorado Entre lo que es la plataforma que está entre el primer piso Y el segundo del mapa de Haven Y todavía alcanzo a matar a ese Y ahí me quedo un buen rato Como que ir haciendo puntos con lo que fue la bola Pero si no me podían matar ahí Mientras estaba en esa parte Entonces me disparaban y me bajaban Pero ahí un buen rato que no me hacía nada Hasta que ya por fin me matan Pero la bola se quedó ahí Todavía quedó ahí un buen rato Y nadie la podía sacar Ahorita aquí hay una repetición Vamos a ver El ese me da como un coscorrón Y ya me quedo ahí atorado Ahí se ve todavía la cabecilla del mono Donde nada más se está moviendo Pero no se puede salir Y si me disparan ahí unos queriendo me matar Pero pues Ya hasta el final es cuando me logran matar Y así como que no podía Y a ese que le di el golpe Nunca se ve que salga el mono Nada más como que de repente se muere ahí Cuando está arriba de mí Pero no aparecen cuando lo maten Y por ahí iban los monillos a querer agarrar la bola Pero nada más pasaban por encima Y no lo podían agarrar Ahora vamos abajo y brincando A ver si la podían lograr Pero no No pudieron los canijos O también está otra cosa rara Fíjense se llama Encerrando al criminal Y es que por ahí estaba Ese mendigo arriba del carrito La aviento dos granadas Y en vez el carrito ahí le impide que se salga Intenta salir y brinca Pero no puede Porque se queda ahí aturado Ya viene Hasta que voy ahí lo mato Y todavía sigue intentando salirse de ahí Pero no puede Hasta que voy ya quito el carrillo Ya cuando lo mate Pero si el mendigo no se podía salir Se le manda Le pasa por Maloso O este otro Que se llama Poquito miedo Fíjense Le voy disparando Y él se pone el escudo Para que no lo mate El choquete retrocede tanto Que se cae Por aquí vamos a ver La repetición De cómo Cómo fue eso Fíjense Ya tenía él ahí un buen rato Ahí fatigando Con el rifle de luz Ya me había matado una vez Y seguía ahí campeando En esa parte Entonces hasta aquí Yo le llevo ahí por un lado Y ya cuando ve De que estaba muy cerquita de él Pone el escudo Para protegerse Pero nunca se dio cuenta Que se le acababa el mapa Y luego después de esta Vamos a ver cuál sigue Ok Ya saben que los fails Y las cosas raras De aquí no pueden Pasar desapercibidos Lo que son Los invencibles Como ustedes pueden ver ahí Yo conozco Lo que es el rifle tormenta Me acabe como Dos y media cargas Del rifle tormenta Nunca se murió el canito Por ahí se ve donde Me estoy pegando Desde cerquita Luego le salgo Todo de ahí Por el otro lado Disparando El primero le fallo Pero ven como Todos los disparos Después se los pegue Desde muy cerca Y nada Y todavía me la acerco más Y tampoco no se muere Primero mató él Aunque estaba disparando Como que para otro lado Como que ya me alcanza A matar el primero Y por aquí También otro invencible Y el clásico pollito Como el de la De la vez pasada Por aquí también Está otro Fíjense Ahí está el enemigo Ya sin sangre En el tengo que disparar Bastante Y ya se cae ahí Enfrentito Pues bueno Ya saben que los pollitos Siempre son bienvenidos Por aquí está la repetición Fíjense como entre los dos Le estamos disparando Y ya no tiene sangre Todavía le seguimos Todavía disparando Ahí todavía por la espalda No le pasa nada Ahí como que se pone La invisibilidad Para que no le pase nada Todavía le sigo Como quiera disparando Hasta allá Hasta el final Es ya cuando se muere Y ese pollito Que ahí enfrente de mí Pues bueno No hay que desaprovechar Pollitos Hay que darles lo que quieren Pollo Por aquí Ah ok Este Que se titula What Fíjense Voy yo por lo que es El sobre escudo Y le doy un golpe Y el me mata O sea Yo le doy el golpe a el Y el me mata Y eso que yo traigo Sobre escudo Después en repetición Veo como que se está Lagueando Y el como que me da Un golpe Y como que va Va volando Y quien sabe Está medio raro Fíjense Ven De repente aparece allá Y después vuelve a aparecer Ahí atrás Y quien sabe Como sería el chiste De que me mató el canijo Y ya para finalizar Les voy a dejar Este que es el El truster patín Con el mantis Fíjense Yo por ahí Llego a lo que es Agarrar el mantis Entonces Por ahí Le dispara Aquellos monillos Y ellos me llegan Y me avientan La vez Una granada Entonces Yo intento Aplastarlos Pero se avienta Como con el truster patín El mantis Y al último No me pasó nada Me alcanzaron a matar Ahí Pero Estuvo Estuvo cerca Y pues bueno Creo que por aquí Van a hacer Todo lo que es La compilación De esta ocasión Así que espero Que les haya gustado Y por ahí Más adelante Les traigo Cosas divertidas De lo que es Este videojuego Espero les haya gustado Adiós Adiós